La pregunta que tú te vas a tener que hacer es qué equipo tiene la seriedad, el carácter, la capacidad para junto a ti echar adelante a Puerto Rico. Míralo, 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 no seas c***o. Míralo ahí, ahí está. Hay uno que se acaba de descalificar. García Padilla es demasiado riesgo para Puerto Rico. Gracias.